«Avíseme. ¿Es usted poli? Y un poco más», dice Skachi sin dejar de billetes. «¿Ya? Mil quinientos pavos. Basta». «Es usted uno de esos patanes astutos, eh?», dice Skachi. «Se aprovechan de los pobres urbanitas. Mil seiscientos y hasta ahí hemos llegado, amigo mío. Y no se pase». «Un Grand Am del 85», dice Bad, al tiempo que se guarda el dinero en el bolsillo. «Verde Lima. Matrícula 4ADM045». Skachi asiente. «Voy a decirle lo mismo que le dijo el otro tipo. Si alguien pregunta, yo no he estado aquí. No me ha visto. Esa es la diferencia. Si me vende al mejor postor...» Saca un revólver del 38. «Volveré. Le meteré esto por el culo y apretaré el gatillo hasta vaciarlo». «¿Entendido?». «Sí». «Bien», dice Skachi. Y guarda el revólver. Vuelve al coche y se marcha. Callan y Nora van a la iglesia. Están dando uno de sus paseos de la tarde y salen de la autopista 79 en la reserva de Kumeyay y van a la antigua misión de Santa Isabel. Es una iglesia pequeña, poco más que una capilla, construida al estilo clásico de las misiones californianas. «¿Quieres entrar?», pregunta Callan. «Me gustaría». Se acercan a una pequeña estatua abstracta que hay al lado de la iglesia. La placa anuncia «El ángel de las campanas perdidas». Y cuenta la historia de que las campanas de la misión fueron robadas en los años 20 y que los feligreses todavía rezan por su recuperación para que la iglesia recobre la voz. «¿Alguien robó las campanas de la iglesia?», se pregunta Callan. «Típico. La gente no puede dejar nada en paz». «Entran en la iglesia. Las paredes de adobe encaladas contrastan con las vigas de madera oscura cortadas a mano que sostienen el techo picudo. Paneles de pino incongruentes pero baratos forran la mitad inferior de las paredes, bajo vidrieras que plasman santos, y las estaciones de la cruz. Los bancos de roble parecen nuevos. El altar está adornado al estilo abigarrado mexicano, con estatuas de colores vivos de la Virgen María y los santos. Para Nora es un momento agridulce. No ha entrado en una iglesia desde el funeral de Juan, y eso se lo recuerda. Se paran delante del altar juntos. «Quiero encender una vela», dice ella. Callan la acompaña, y se arrodillan juntos delante de las velas votivas. Una estatua del niño Jesús se alza detrás de la vela, y detrás hay un cuadro de una hermosa joven kumeyai, que mira con reverencia al cielo. Nora enciende una vela, agacha la cabeza y reza en silencio. Callan se arrodilla mientras espera a que Nora termine, y mira el mural que ocupa toda la pared derecha, detrás del altar. Es una expresiva plasmación de Cristo en la cruz, con los dos ladrones crucificados a cada lado. Nora tarda un rato. «Me siento mejor», dice cuando salen. «Has rezado mucho rato». Ella le habla de Juan Parada, de su amistad y del amor que sentía por él, de que el asesinato de Parada la condujo a traicionar a Adán. «Odio a Adán», dice. «Quiero que se pudra en el infierno». Callan no dice nada. Vuelven al coche y al cabo de diez minutos, Nora habla de nuevo. «Tengo que volver, Sin». «¿Por qué?». «Para testificar contra Adán», dice ella. «Mató a Juan». Callan lo entiende. Odia oír eso, pero lo entiende. De todos modos intenta disuadirla. «No creo que Skachi y los demás te dejen testificar. Creo que quieren matarte». «Tengo que volver, Sin». Ella siente. «Te llevaré con Keller. Mañana. Mañana». Aquella noche están acostados en la oscuridad, escuchando el sonido de los grillos y la respiración de cada uno. A lo lejos una manada de coyotes se lanza a una algarabía de chillidos y aullidos, tras lo cual vuelve a reinar el silencio. «Yo estaba allí», dice Callan. «¿Dónde?». «Cuando mataron a Parada», dice. «Yo colaboré». Siente que el cuerpo de Nora se pone tenso a su lado. «Deja de respirar». «Por el amor de Dios. ¿Por qué?», pregunta después. Transcurre en diez, quince minutos, antes de que él vuelva a reanudar su relato. Después le habla de cuando tenía diecisiete años. Estaba en el Paflife y disparó contra Eddie Frill. Habla durante horas. Murmura en voz baja contra el calor de su cuello y le habla de los hombres que ha matado. Le habla de los asesinatos que cometió en Nueva York, Colombia, Perú, Honduras, El Salvador, México. Hasta que llega a aquel día en el aeropuerto de Guadalajara. No sabía que él era el objetivo. Intenté impedirlo, pero era demasiado tarde. «Murió en mis brazos, Nora». Dijo que me perdonaba. «Pero tú no lo has hecho». Callan sacude la cabeza. «Soy culpable. Por él. Por todos los demás». Se sorprende cuando ella le abraza con fuerza. Sus lágrimas le caen en el cuello. Cuando tenía catorce años, empieza Nora cuando para de llorar. Le habla de los hombres, los clientes, las fiestas, los trabajos. Todos los hombres que se corrieron en su boca, en su culo, donde fuera. Le mira a los ojos esperando ver asco, pero no lo descubre. Entonces le confiesa que amaba a Parada y que deseaba vengarse y que se fue con Adán y que eso provocó más muertes y que duele. Sus caras están cerca, sus labios casi se tocan. Coge su mano, la pasa por debajo de la camisa vaquera y la apoya sobre el pecho. Parece sorprendido, pero ella asiente y Callan roza el pezón con la palma. Y ella siente que se pone duro y le gusta. Y cuando él baja la boca para lamerlo y chuparlo, es como si ella floreciera en su boca y nota que se humedece. La tiene dura. Le abre los tejanos, la palpa y el gemido de Callan vibra sobre su pecho. Libera su polla de los pantalones y la acaricia. Mientras él le baja vacilante la cremallera de los pantalones. Introduce la mano. Le toca el coño con un dedo y ella dice, es estupendo. Así que hunde el dedo en su humedad. Frota con dulzura su flor. Nota que se endurece. Nora arquea la espalda y gime y grita. Y él baja la boca y la chupa y la lame como si estuviera curando una herida. Y el cuerpo de ella se tensa y arquea. Le agarra la mano cuando se corre. Él le acaricia el cuello y el pelo y dice, está bien, está bien. Y cuando ella deja de llorar, se inclina para chuparle la polla, pero él dice, quiero estar dentro de ti. Y ella dice, te quiero dentro de mí. Nora se tumba, coge su polla y la guía hacia su interior. Él empuja con delicadeza. Ella le rodea con sus piernas para introducirle por completo. Y él mira sus hermosos ojos y su hermosa cara. Y ella sonríe y él dice, Dios, es tan hermoso. Ella asiente y levanta las caderas para que se zambulla todavía más. Y él toca ese dulce lugar en su interior. Y entra y sale. Y ella es como calor dulce y resbaladizo. Brilla en la oscuridad. Le acaricia la espalda, el culo, las piernas. Y gime. Fantástico. Fantástico. Y él busca aquel punto con la polla y lo toca. Lame el sudor que cubre los labios de ella. Lame el sudor de su cuello. Nota el sudor que resbala entre sus pechos y cae sobre su torso, que cae desde sus muslos sobre los de él. Porque le tiene sujeto con mucha fuerza. Y él dice, voy a correrme. Y ella dice, sí, cariño, córrete dentro de mí, córrete dentro de mí, córrete dentro de mí. Y él sigue empalándola sin cesar. Y entonces nota que su coño le estruja y le aferra, grita y vuelve a gritar. Y después se derrumba sobre el calor de su hombro. Y ella dice, me encanta sentirte dentro de mí. Se quedan dormidos así, él encima de ella. Callan se levanta temprano, mientras ella todavía sigue dormida, y va a la ciudad a comprar comestibles para poder despertarla, con el aroma de tortitas de arándanos, café y bacon. Cuando vuelve, ella ya se ha marchado. 15. La frontera. Canción popular San Diego, 1999 Art se reúne con Hobbes en el Organ Pavilion de Balboa Park. Filas y filas de sillas metálicas blancas en el amplio semicírculo del anfiteatro descienden hacia el escenario. Hobbes está sentado leyendo un libro en la penúltima fila. Sales Cachi está sentado en la fila anterior, dos asientos a la izquierda. Hace calor. El inicio de la primavera. Art se sienta al lado de Hobbes. ¿Alguna noticia de Nora Hayden? Pregunta Art. Hace mucho tiempo que nos conocemos, Arthur. Responde Hobbes. Ha llovido mucho desde entonces. ¿Qué me estás diciendo, John? Joder, ¿estará muerta? Lo siento, Arthur, dice Hobbes. No puedo permitir que lleves a juicio a Adán Barrera. Nos lo vas a entregar de inmediato. La misma vieja historia de siempre, piensa Art. Primero tío y ahora Adán. Es un terrorista, John. Tú mismo lo dijiste. Se acuesta con las FARC y... He recibido garantías de que el pasador de los Barrera no hará más negocios con las FARC, dice Hobbes. ¿Garantías? Pregunta Art. ¿De Adán Barrera? No, contesta Hobbes con calma. ¿De Miguel Ángel Barrera? Art se queda sin habla. Hobbes no. Esto se nos está escapando de las manos, Arthur. Hombres serios han de intervenir antes de que la cosa empeore. ¿Hombres serios? Tú y tío. Se quedó consternado al saber que su sobrino se había conchabado con los terroristas, dice Hobbes. De haberlo sabido lo habría impedido enseguida. Ahora está enterado. La solución es buena, Arthur. Adán Barrera podría ser una fuente de información de incalculable valor si tuviera motivos para colaborar. Eso es una chorrada, piensa Art. Están aterrorizados de lo que Adán pueda decir en el banquillo de los acusados. Y con motivo. Yo no quiero aceptar este trato, pero ellos sí. Ya lo han planeado todo. Le darán una nueva cara, una nueva identidad, una nueva vida. Y una mierda. No os lo entregaré. ¿Puedo recordarte que estamos librando una guerra contra el terrorismo? Dice Hobbes con voz temblorosa de ira. Art inclina la cara hacia el sol para sentir el calor sobre la piel. Una guerra contra el terrorismo. Una guerra contra el comunismo. Una guerra contra las drogas. Siempre hay una guerra contra algo. Me temo que esa es la condición humana. Para mí no, ya no, dice Art. Me abro. Se levanta. Tiene que terminar, dice Art. Tiene que terminar en algún momento. Te recuerdo que nosotros también te hemos sacado las castañas del fuego, dice Hobbes. Tu santurrón, aire de superioridad moral, es francamente insoportable. Intolerable, debería añadir. Has sido cómplice de... Art levanta las manos. Él ya me ofrecía un trato. Lo rechacé. Voy a llevar a Adán Barrera al fiscal del distrito y dejaré que la justicia siga su curso. Después lo contaré todo. Lo que sucedió en Cóndor. Lo de Cerbero. Lo de niebla roja. Hobbes palidece. No harás eso, Arthur. ¿Apuestas algo? Si Hobbes estaba pálido, ahora parece un fantasma. Pensaba que eras un patriota. Lo soy. Art se marcha. Es primavera, en efecto. Los jardines del parque estallan de colores nuevos y el aire es tibio, con suficientes residuos del invierno para que todavía sea fresco. Mira hacia el anfiteatro, donde escolares diminutos están congregados alrededor de sus profesores y parejas jóvenes están sentadas comiendo bocadillos y turistas con cámaras colgadas alrededor del cuello estudian planos del parque y señalan. Y los ancianos caminan con lentitud, disfrutan del aire y la tibieza nueva de la primavera. Justo entonces un avión sobrevuela a San Diego a escasa altura en dirección a la corta pista de aterrizaje. El ruido es ensordecedor y apenas puede oír las palabras de John Hobbes. Nora Hayden. ¿Qué? La tenemos, dice Hobbes. Haremos un intercambio. Art gira en redondo. No pudiste salvar a Ernie Hidalgo, dice Hobbes. Puedes salvar a Nora Hayden. Es muy fácil. Tráeme a Barrera. De lo contrario, no le hace falta terminar la amenaza. Le meterán una bala en la cabeza. El puente de Cabrillo, dice Hobbes. A medianoche es melodramático. Digamos a las tres de la mañana. Después de que las citas románticas de los homosexuales hayan terminado. Pero antes de que la gente empiece a correr. Llegarás con Barrera desde el lado oeste. Nosotros llegaremos con la señorita Hayden desde el este. Por cierto, Arthur, si todavía sientes ese patético impulso de confesarlo todo, ¿puedo sugerirte que vayas a un cura? Si piensas que alguien creerá o sentirá interés por tu verdad, te estás engañando de una manera lamentable. Hobbes vuelve a leer su libro, con expresión serena. Detrás de sombras oscuras, Skachi tiene la vista clavada en el espacio infinito. Art se marcha. ¿Quieres que me encargue yo? Pregunta Skachi. Hobbes asiente. Es triste. Art Keller es un buen hombre. Pero es de todos conocido que los hombres buenos mueren en la guerra. Art vuelve al lugar donde retiene a Adán. Trato hecho, dice Art. Un último trabajo. Es lo que Skachi dice a Callan. Sí, siempre es el último. Pero no te queda otra alternativa que creerle, piensa Callan mientras cruza Balboa Park. Hazlo o la matarán. Compra una entrada para una representación de traición de Harold Pinter en el Old Globe. Es el intermedio. Sale a fumar y camina hacia la parte posterior del teatro hasta una callejuela que corre entre el edificio y el hospital zoológico. Recorre la callejuela hasta llegar a una alambrada de tela metálica, bajo unos eucaliptos que crecen sobre la pendiente desde la cual se domina la autopista, y, a la izquierda, el puente de Cabrillo. La parte posterior del teatro por un lado y la parte posterior del hospital por el otro impiden que alguien le vea, y algunos remolques de almacenamiento le ocultan desde la autopista. Saca la mira telescópica desmontada del rifle y mira a Skachi parado en el puente. Está fumando un puro. La distancia es de unos cuatrocientos metros. Será un disparo fácil, incluso de noche. Vuelve al interior y ve el resto de la obra. Art llama al timbre de la puerta. Altea tiene un aspecto imponente. Sorprendida de verle, pero imponente. Arthur, ¿puedo entrar? Por supuesto. Le conduce hasta el sofá de la sala de estar y se sienta a su lado. Esto habría podido ser mi hogar, piensa Art. Debería ser mi hogar, pero lo tiré por la borda para perseguir algo carente de todo valor. También te tiré a ti por la borda, piensa mientras mira Altea. Pocas mujeres mejoran con la edad. Las arrugas que aparecen cuando ríe y sonríe son un excelente complemento. Hasta las arrugas de preocupación son adorables. Observa que se ha hecho reflejos en el pelo. Viste una blusa negra sobre los vaqueros y lleva una cadena de oro alrededor del cuello. Art recuerda que él le regaló la cadena, pero no recuerda si fue por su cumpleaños o por San Valentín. Tal vez fue por Navidad. Piensa. Me temo que Michael no está en casa, dice ella. Ha ido al cine con unos amigos. Ya le veré la próxima vez. —¿Te encuentras bien, Art? —pregunta Altea, preocupada de repente. —¿No estarás enfermo? —O... —Estoy bien. —Porque pareces... —Hace mucho tiempo quisiste que te dijera la verdad. ¿Recuerdas? Ella asiente. —Ojalá te la hubiera dicho, dice Art. Ojalá no te hubiera arrojado por la borda. —Tal vez no sea demasiado tarde. —No, piensa él. Es demasiado tarde. Se levanta del sofá. —Será mejor que me vaya. —Me alegro de verte. Yo también. Ella le abraza en la puerta. Le da un beso en la mejilla. —Cuídate, Art. ¿De acuerdo? —Claro. —Sale. —¿Art? —Se vuelve. —Lo siento. —No pasa nada, piensa él. En realidad, he venido a despedirme. Sabe que va a caer en una emboscada que van a matarle a él y a Nora en el puente de Cabrillo. No les queda otra alternativa. Nora sube al asiento trasero con John Hobbs. Es muy gentil con ella. Un anciano caballero vestido con traje, camisa blanca, pajarita y abrigo. Aunque la noche es tibia. Está guapa esta noche y lo sabe. Se ha vuelto a teñir el pelo de rubio y le han comprado un vestido negro que le sienta como un guante. Lleva pendientes de brillantes, collar de diamantes y tacones altos. Su maquillaje es perfecto. Sus ojos grandes, sus labios rojos. Se siente como una puta. Si interpretas el papel, piensa. Te vistes como tal. Hobbs lo repasa todo de nuevo con ella. Pero ya lo ha comprendido. Sale Scatch y se lo explicó todo. Lo único que tiene que hacer es reunirse con Adán en mitad del puente y volver al coche con él. Después podrá ir donde quiera. Y Callan también. Nuevas identidades y nuevas vidas. Está esperando en la parte posterior de un piso franco, un rehén, hasta que ella cumpla su parte del trato. No tendrían que haberse molestado, piensa. Hasta el momento me he portado bien. ¿Qué significan unos segundos más de amor fingido? Lo único que le preocupa es que Adán se salga con la suya. La CIA, a la que estos hombres pertenecen sin duda, cuidará de él y jamás será castigado por el asesinato de Juan. Es un error y lo detesta, pero lo hará por sin. Y Juan lo entenderá. ¿Verdad? Piensa al tiempo que envía el pensamiento hacia el cielo. Dime que lo entiendes. Dime que quieres que lo haga. Dime que me perdonas por los pecados que he cometido y por el que estoy a punto de cometer. Sale Scatch y la mira por el espejo retrovisor y se encoge. No le cuesta nada comprender que un hombre se obsesione con ella. Hasta Callan se ha enamorado de ella. Y sin Callan es el cabrón más frío que he conocido en mi vida. Bien, espero que pienses en ella esta noche, Callan. Espero que estés un poco distraído. Porque soy yo el que tiene que darte el pasaporte. Es una pena, hijo. Pero tienes que desaparecer. No puedo correr el riesgo de que te vayas de la lengua sobre esto. Todo está organizado. Un tiroteo relacionado con las drogas en el puente. Después, los medios se exaltarán la figura del héroe Art Keller y uno o dos días después aparecerá la noticia de que era un poli corrupto a sueldo de los Barrera. Le pudo la codicia y recibió su merecido. Abatido por un pistolero de los Barrera. El famoso Sean Callan. Esta noche tendrás una nueva identidad, hijo. Esta vez morirás de verdad. John Hobbs inhala el perfume de la mujer. Los viejos, piensa, obtienen sus marchitos placeres como pueden. En tiempos pasados, remotos, tal vez habría intentado seducirla. Si es que se puede seducir a una prostituta. Ahora, ay, lo único que espera de ella es que cumpla su obligación. Entregarnos pacíficamente a Adán Barrera. Hobbs no muestra escrúpulos al respecto. Ninguno de los remordimientos que siente por la infortunada pero necesaria ejecución de Arthur Keller. Ah, bien. El otro mundo es perfecto. Este, muchísimo menos. Inhala el perfume de la mujer. Art acude en su propio coche a la cita. Adán va sentado a su lado con las manos esposadas delante de él. No hay tráfico en las calles a las tres menos cuarto de la madrugada. Art circula por Harbour Drive porque le gusta ver los veleros y la luna brillando sobre las aguas y la línea del horizonte de la ciudad. Adán guarda silencio con una sonrisa presuntuosa en la cara. ¿Sabes una cosa, Adán? Dice Art. Tú eres el motivo de que crea que el infierno existe. No pienses que esto ha terminado, dice Adán. Aún tienes que pagarlo de Raúl. Art frena, baja, saca a Adán del coche y le pone de rodillas. Desenfunda la 38 y se complace en la mirada de miedo que aparece en los ojos de Adán. Levanta la pistola y le golpea con ella la cara. El primer golpe le hace un corte en la mejilla debajo del ojo izquierdo que provoca un feo hematoma sanguinolento. El segundo le rompe la nariz. El tercero le parte el labio superior y rompe dos dientes. Adán se derrumba con un gemido y escupe sangre por la boca rota. —Esto es solo para que te enteres de que hablo en serio, dice Art. Jódeme y juro por Dios que te mataré a golpes. ¿Lo has entendido? Adán asiente. ¿Quién acudió a ti para que tendieras una trampa a parada? —Nadie. —Fue un... —Sí, fue un accidente, piensa Art. Y fue un accidente que tío escapara de la cárcel. Un accidente que Antonucci te diera la absolución. Todo fue un puto accidente. Art le agarra del pelo y descarga la pistola sobre su oreja. —¿Quién acudió a ti para que tendieras una trampa a parada? —¿Qué coño? Piensa Adán. Ahora ya da igual. —Fue Skachi, dice. Art asiente. —Eso pensaba, se dice. Eso pensaba. —¿Por qué? —Lo sabía todo, dice Adán. Como yo. —¿Sabía lo de Cerbero? —Sí. —¿Lo de niebla roja? —También. Art le pone en pie y le empuja al interior del coche. —Es hora de ir al puente. Callan ocupa su posición. Saca el pesado rifle de la bolsa, sujeta el trípode y la mira telescópica y enrosca el silenciador. Se tiende sobre la hierba muerta y apunta al puente. La cosa irá rápida. En cuanto Keller entregue a Barrera, Sal levantará la vista, hará una señal y Callan eliminará a Keller. Para luego marcharse. Sal le recogerá en Park Boulevard y le llevará con Nora. Recibirán pasaportes nuevos, irán a Los Ángeles, tomarán un avión a París. Una nueva vida. Se acomoda, preparado para matar a Art Keller. La operación niebla roja vuelve a casa. El puente de Cabrillo corre sobre la autopista 63 donde cruza Balboa Park. Art aparca el coche al oeste junto a la pista de bolos a la que van los viejos, vestidos de blanco de pies a cabeza, para jugar con parsimonia bajo el sol de la tarde. Abre la puerta del coche, saca a Adán por el codo y le enseña la 38 que lleva al cinto. Intenta huir, por favor, le dice. Después empuja a Adán hacia el extremo oeste del puente y empiezan a caminar hacia el este, en dirección a la parte principal de Balboa Park. La piedra del puente brilla suavemente con reflejos dorados bajo las luces ámbar. A su derecha, Art ve las torres de oficinas del centro y el enorme letrero de neón rojo que anuncia Hotel Cortez, el cual domina la línea del horizonte. Al otro lado están el puerto, el mar y el puente de Coronado, que se alza como un sueño de su base en Chicano Park, en barrio Logan, donde él creció. A su izquierda se halla la sima de Palm Canyon, cuyos cipreses y pinos se ciernen sobre el lado oeste de la autopista. Detrás de él, con el zoo de San Diego, al nordeste. Justo enfrente está Balboa Park, con la California Tower alzándose sobre dos altas palmeras, como la parte superior de una tarta de boda. El puente se adentra en el prado, la larga y ancha pasarela que corre entre los museos y los jardines, y, al final del prado, una torre de agua salta hacia el cielo nocturno desde la plaza de Balboa. Ha hecho este paseo muchas veces. Así que asesinaron al padre Juan como parte de la Operación Niebla Roja, piensa Art. Y Hobbes lo ordenó. Por primera vez en mucho tiempo la clarividencia de Art es perfecta. Ahora lo ve todo. Callan se queda mirando la frente de Keller, y luego su pecho, y luego otra vez su frente. «Pégale un tiro en la cabeza», le ha dicho Scatchy. Los narcos les pegan tiros en la cabeza a los renegados. Art ve Faros brillar enfrente cuando un coche entra en el gran círculo que hay en medio del prado y se dirige hacia él. El coche, un Lincoln negro, se detiene en el extremo este del puente. Art ve que Scatchy sale y abre la puerta de atrás. Hobbes baja poco a poco, apoyado con fuerza sobre su bastón, aunque Scatchy le sostiene. Después Scatchy da la vuelta al coche y abre la otra puerta, y Nora baja del vehículo con movimientos elegantes, como una mujer acostumbrada a que le abran las puertas. Nota que el brazo de Adán se tensa. Después alguien más baja del coche ranqueando. El hombre ha envejecido, tiene el pelo plateado y también el bigote. Está más delgado, pero su porte todavía es el de un caballero del viejo mundo. Siempre galante, Tío toma a Nora del brazo. Adán la ve y sonríe. Está encantadora, todavía más bajo la suave luz. Da la impresión de que ha recuperado la vitalidad, la feminidad. Intenta correr hacia ella, pero Art le retiene. En realidad da igual, porque ella se acerca a él. No te acerques demasiado, es lo que piensa Callan cuando Nora cruza el puente. Reúnete con Barrera y regresa al coche. Ella no sabe lo que va a pasar. No hay motivos para que lo sepa. Confía en que ya haya vuelto al coche cuando él apriete el gatillo. No hace falta que la salpique más sangre. Se encuentran justo al oeste de la mitad del puente. Skachi se adelanta a los demás y se detiene ante Art. No te ofendas, Art. Necesito tu arma. Art echa atrás la chaqueta. Skachi coge su 38 y la embute en su cinturón. Después da la vuelta a Art, le obliga a apoyarse contra la barandilla del puente y le cachea. Al no encontrar nada indica con una demanda a los demás que se acerquen. Art ve que Tío se aproxima con Nora tomada del brazo, como si estuvieran recorriendo el pasillo de la iglesia, piensa Art. Hobbes cogea detrás. Tío mira el rostro ensangrentado y destrozado de Adán. No has cambiado nada, sobrino mío, dice Art. Tendría que haberte metido una bala en la cabeza cuando tuve la oportunidad. Tendrías que haberlo hecho, admite Tío, pero no lo hiciste. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine para que mi sobrino supiera que no iba a pasarle nada, dice Tío, y para que no le asesinaran. Da la impresión de que he llegado justo a tiempo. Abraza a Adán, rodea su cabeza con las dos manos, procura no mancharse de sangre el traje. Adán, sobrino mío, ¿qué te han hecho? Me alegro de verte, tío. Quítale las esposas, por favor, dice Tío. Art se coloca detrás de Adán, le quita las esposas y le empuja hacia adelante. Hobbes mira a Art. Eres un hombre de palabra, Arthur, dice. Eres un hombre de honor. Art sacude la cabeza. La verdad es que no. Agarra a Hobbes, le obliga a dar la vuelta delante de él a modo de escudo, con la mano izquierda alrededor de su cuello y la otra detrás de su cabeza. Un solo giro, le matará. Escachi saca la pistola, pero tiene miedo de disparar. Tira la pistola a Sal o le romperé el puto cuello. Hazlo y te mataré. De acuerdo. Sal deja la pistola sobre el puente. Ahora la mía. Sal deja la 38 de Keller al lado de la suya. Después mira hacia el risco que se eleva detrás de Keller y hace una señal. Callan lo ve. Apunta a la cabeza de Keller y respira hondo. Cambia de vida. —¡Nora! —dice Art. —Tira una pistola desde el puente y dame la otra. Adán ríe. Hasta que Nora arroja una de esas pistolas. —¿Qué estás haciendo? —grita Adán. Ella le mira a los ojos. —Yo era el soplón, Adán. Siempre fui yo. Adán echa la cabeza hacia atrás. —Yo te amaba. —Mataste al hombre que amaba —replica Nora— y nunca te quise. Entrega la pistola a Art. —¡Dispara! —grita Sal, mirando por encima del hombro de Keller. Art se gira hacia el tirador. Skachi saca una segunda pistola del cinto y la apunta a la espalda de Art. Skachi saca una segunda pistola del cinto y la apunta a la espalda de Art. Callan mete la bala en la cabeza de Skachi. Sal desaparece de la mira telescópica. Tío se lanza hacia la pistola de Skachi. Art se vuelve. Tío levanta la pistola. Art le mete dos balas en el pecho. El dedo de Tío aprieta el gatillo en un acto reflejo. La bala atraviesa la cadera de Hobbes y se hunde en la pierna de Art. Los dos caen. Hobbes se levanta, agarra el bastón y empieza a alejarse del puente dando tumbos como un borracho. Callan apunta al frágil pecho del hombre. Una rosa de sangre florece en la espalda de Hobbes. Su bastón cae sobre la piedra con un ruido metálico. Adán se arrastra hacia Tío. Coge la pistola de la mano de su tío. Callan intenta disparar pero Nora se interpone. Art se pone de rodillas y ve a Adán arrodillado junto a Tío. La pistola de Adán dispara una vez, dos veces, y ambas balas pasan rozando a Art. Aturdido apunta y dispara. Las balas se clavan en el cadáver de Tío. Adán vuelve a disparar. Art echa la cabeza hacia atrás. Un hilo de sangre remolinea en el aire y Art se desploma sobre la barandilla del puente mientras su pistola cae hacia la autopista. Adán vuelve la pistola hacia Nora. —¡Al suelo! —grita Callan. Nora se tira al suelo. —¿Y también Adán? Cae sobre su estómago y se arrastra sobre el puente, disparando hacia atrás al mismo tiempo. Callan no puede disparar a través de la barandilla. Ni siquiera ve a Adán. Deja caer el rifle y corre hacia el puente. Adán se levanta y corre. El dolor es espantoso. Del profundo corte de la frente de Art mana sangre que se le mete en los ojos, de modo que apenas puede ver. Se tambalea y lucha contra la oscuridad que se cierne sobre su cerebro. Alza la vista y distingue la forma de Adán a la fuga. Da la impresión de que corre en una casa de la risa, porque el suelo oscila bajo sus pies. Art se pone en pie con gran esfuerzo. Cae. Vuelve a levantarse. Después empieza a correr. Adán oye los pasos que le persiguen. Sigue corriendo, se dice. Sabe que no es preciso llegar a la frontera, que solo tiene que llegar al barrio, llamar a la puerta adecuada y las puertas se abrirán para Adán Barrera y se cerrarán para Art Keller. Corre por el Prado, desierto a estas horas de la madrugada. Los edificios de los museos se ciernen como los muros de una ciudad perdida a su alrededor. Si consigue salir del Prado y llegar a Park Boulevard, todo irá bien. Hay miles de lugares donde ocultarse en la oscuridad para luego llegar hasta el barrio. Ve la fuente a unos 50 metros de distancia que señala el final del Prado y su luz brilla sobre la torre de agua plateada. Art también la ve. Sabe lo que significa. Si Adán consigue llegar a ella, desaparecerá para siempre. Los chicos de la calle 28 le esconderán. Le ayudarán a cruzar la frontera. Obliga a sus piernas a moverse más deprisa, aunque cada vez que apoya el pie le duele toda la pierna. Oye sirenas a lo lejos y se pregunta si son reales o producto de su imaginación. Adán también las oye. Y sigue corriendo. Unos pocos metros más y todo habrá acabado. Se vuelve para ver dónde está Keller. Art salta. Rodea la espalda de Adán con los brazos. Le arroja al agua por encima del muro bajo la fuente. Adán se levanta, aferra la cara de Keller, hunde los dedos en sus ojos. La cabeza de Keller estalla de dolor, pero tiene sujeto a Adán por la camisa y no la suelta. Aguanta, se dice. Solo aguanta. La camisa de Adán se desgarra y empieza a alejarse. Art se lanza hacia adelante, ciega, desesperadamente, y nota que el cuerpo de Adán se desploma debajo de él y oye que Adán gime cuando el aire se escapa de sus pulmones. La sangre se mezcla con el agua en el lugar donde Adán se ha golpeado la cabeza. Art le agarra por el pelo y hunde su cabeza bajo el agua. Le levanta, le oye jadear y vuelve a hundirle la cabeza sin dejar de gritar, haciéndose oír por encima del rumor de la cascada de la fuente. Esta por Erni, cabronazo. Esta por Pilar Méndez y sus hijos. Esta por Ramos. Le detiene bajo el agua, complacido por su inútil patalear, complacido con los estremecimientos de su cuerpo, su sufrimiento, su agonía. Esta por el sauzal. Art aumenta la presión. Adán se revuelve bajo él. Su espalda se arquea como si fuera a partirse. Art no ve eso. Ve a un bebé muerto en los brazos de su madre. Siente el poder del perro. Esta por el padre Juan, grita. Levanta y baja la cabeza de Adán. Los dos hombres están arrodillados en el agua, mientras la sangre de ambos remolinea a su alrededor y el agua se derrama sobre sus cabezas. Art ve el destello de luces rojas, polis que se acercan a él con las pistolas desenfundadas. Sujeta con una mano el cuello de Adán y agita la otra en el aire. No disparen, no disparen, grita. Soy poli, este es mi prisionero, este es mi prisionero. A lo lejos, como en un largo túnel, ve que Calan y Nora caminan en su dirección. Después cae dentro del agua. Se siente fresco y limpio. Epílogo En algún lugar Mayo de 2004 Las amapolas han florecido. Naranja intenso, rojo intenso. Art las riega con cariño. Y saborea la ironía. No le metieron en la cárcel, después de que el juez decidiera que el exseñor de la frontera no habría durado ni un día en una institución federal. Así que han sido una serie de pisos francos entre rondas de declaraciones, interminables sesiones ante interminables comités y, por fin, otro refugio donde está relativamente a salvo. Lleva en este tres meses y pronto llegará el momento de trasladarse de nuevo, pero vive al día y el de hoy es soleado y caluroso y está disfrutando del jardín en el patio cerrado. Le gusta la soledad. Yo-yo. Piensa. Mientras deja la regadera, se sienta en el pequeño banco y apoya la espalda contra la pared de adobe. Pero no es verdad. Están los fantasmas. Nora ha desaparecido. Terminó de declarar y se esfumó en su nueva vida. Art prefiere pensar que está con Callan, que también desapareció. Es una idea agradable. Adán está cumpliendo doce cadenas perpetuas consecutivas en un agujero federal. Otra idea agradable. Art estaba sentado en la sala del tribunal y vio que se lo llevaban con esposas y grilletes en los tobillos mientras Adán le gritaba que la recompensa por su cabeza aún estaba vigente. Y quién sabe, piensa Art. Quizá alguien quiera cobrarla. Las drogas dejaron de llegar desde México durante unos quince minutos después de la caída de Adán y después los nuevos chicos del barrio le sustituyeron. Eran más drogas que nunca en el país. Basándose en el testimonio de Art, el Congreso lanzó una investigación a fondo sobre la operación Cerbero y Niebla Roja y prometió actuar. Hasta el momento no se ha hecho nada. El gobierno gasta miles de millones de dólares al año en ayudas a Colombia para la erradicación de la droga. La mayor parte se destina a helicópteros que luchan contra los insurgentes. La guerra continúa. El asesinato del cardenal Parada fue declarado oficialmente un desafortunado accidente. Art supone que debería estar amargado. A veces lo intenta, pero todo lo vivido anteriormente se le antoja ridículo. Alty y los chicos... Joder, piensa, ya no son chicos. Llegan esta tarde para hacerle una rápida visita y quiere estar alegre. Aún no sabe qué pasará. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar en este limbo? ¿Si alguna vez saldrá de él? Lo acepta a modo de penitencia. Aún no sabe si cree en Dios, pero confía en la existencia de un Dios. Y tal vez es lo mejor que puede hacer en este mundo. Piensa, mientras se levanta para continuar regando las flores, cuidar del jardín y conservar la esperanza en la existencia de un Dios. A pesar de todas las pruebas en su contra. Mira las gotas de agua plateada sobre los pétalos y murmura un fragmento de una curiosa oración que oyó en una ocasión que no acababa de comprender, pero que sin embargo se ha quedado grabada en su cabeza. Libra mi cuello de la espada y mi vida de las garras del perro. Fin de El poder del perro de Don Winslow ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!